La naturaleza toda Habla del amor de Dios Las estrellas y la luna Y la hermosura de un amanecer La sonrisa de un niño La ternura de una madre Cada esquina de este muro Habla de su amor Mientras vivo yo esté Cantaré de tu amor Mi vida entera quiero Ofrecerla a ti, mi Creador Yo gracias te daré Por lo que haces tú por mí Mientras vivo yo esté Cantaré de tu amor De los montes a los valles De los ríos hasta el mar Una mano que ayuda Una mano que su paz quisiera dar Una simple acción de amor Cada paso hacia el relo Todas estas cosas bellas Habla de su amor Mientras vivo yo esté Cantaré de tu amor Mi vida entera quiero Ofrecerla a ti, mi Creador Yo gracias te daré Por lo que haces tú por mí Yo cantaré De tu amor Mientras vivo yo esté Cantaré Cantaré De tu amor yo cantaré Por lo que haces tú por mí Yo cantaré Cantaré De tu amor yo cantaré Y te escribo yo este, cantaré de tu amor, mi vida entera quiero ofrecerla a ti mi creador Tu gracias te daré, por lo que haces tu por mi, y te escribo yo este, cantaré de tu amor Tu gracias te daré, por lo que haces tu por mi, y te escribo yo este, cantaré de tu amor Aleluya, gloria a Dios, cantaremos por siempre del amor de Jesús